Angie Pires se encontraba en una esquina sola y triste, pero luego fui a preguntarle qué ocurría y me dijo esto Me siento triste porque no estoy muy entrenada para enfrentar a Camila Tranquila Angie, que yo te voy a entrenar para que le ganes a Camila Pero de repente llega su hermano Para entrenar a mi hermana primero tienes que pasar sobre mí Tranquilo que yo seré su maestro a dos balas, ¿tú o qué Angie? Primero tienes que pasar sobre mi hermana porque si él te gana no podrás ser mi entrenador Ok, yo te quiero a la sala, prepárate Ahora nos toca jugar el pvp, ¿quién crees que gana este enfrentamiento? Amigos, pónganse cómodos y busquen sus palomitas insanas porque este pvp estará bastante épico No olviden dejar su hermoso like para que me deseen bastante suerte y el tilín y Angie Fire puedan regresar Así que sin más nada que decir empezaremos este pvp para ser el nuevo maestro de Angie Fire Sigan viendo y nunca dejen de ver Bueno mi gente, ya creé la sala para enfrentarme a Angel Fire Yo con todo el respeto quiero decirles algo Realmente quiero que tilín recupere a Angie Fire y ellos vuelvan a estar juntos Ese es un verdadero hombre Yo decidí practicar a Angie para que se vuelva bastante insana con la escopeta Pero su hermano se interpuso y me dijo que si le gano en pvp a él podré entrenar a Angie Entonces le voy a demostrar que yo si puedo entrenarla Ahora voy a tener que ganarle para que él vea el nivel que tengo y sepa que yo puedo ser un buen entrenador para Angie Porque es lo que un hombre hace Y sin más nada que decir voy a entrar al Discord ya que él me está esperando Y dejen su like para que yo entre en Angie Fire y ellos vuelvan Así que vamos al Discord de una Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué es lo que Angel? ¿Me escucha? Oye que lo que es Pa' tú poder entrenar a mi hermana compay Tú vas a tener que ganar a mi Adobala Tú eres el rey de la Adobala ¿verdad? Y el rey de los motistas también Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente Bueno realmente yo se jugaba bien Adobala También me manejo a M10 Pero vamos a darle a Adobala para ver quién es el verdadero rey de la Adobala Porque no se hagan unirse a esa sala Esto se va a poner feo Angie prepárate que yo seré tu nuevo maestro Tendré comillada a tu hermano Así que vamos de una vez mi gente Vamos del flow Angel Angel tú sabes que yo soy más duro que tú ¿Para qué tú te metes en este problema? Oye tú y yo somos mijos y de todo loco Pero en esto del free Tú sabes que yo soy el papá tuyo rey Porque oye Yo fui que entrené a Angie Angie te gana a ti No te voy a ganar yo loco Ay no Ay no Tanto Oye yo te pongo Angie a M10 14 A M10 14 Yo voy que te gana M10 14 loco Y si ustedes quieren ver Pepe con Angie Y el I2 M10 14 le den su like Tanto Para que ustedes vean Tanto Tanto Venga 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 pa'ca ven Esto será fácil Tanto pa'ca ven Que te voy a detonar a ti Y después le voy a dar clase a Angie Piden Tanto Tú le vas a dar clase a Adobala la verdad Porque a M10 ya es durísimo Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Claro que sí Vamos a esto Ahí va Ahí va Amarillito Amarillito otra vez ¿Está pa'ca? Amarillo los plátanos Amarillo los plátanos Amarillo Yo estoy humilde Que te pego amarillo ahí Amarillito Ay esta es la primera partida De día Te voy a jugar suave Toma A ver Ven A ver que te voy a jugar No te me asustes papi No te me asustes No te asustes Esta voz si se adquiere No te me asustes papi No te me asustes papi No te me asustes papi No te me asustes Mi gente Me detonó Me detonó Me detonó con la diésel Hay que darle ala Hay que darle ala 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 El mejor soy yo Oíste Que ellos crean Que no me gaguee No me gaguee mucho Creo que está gagueando Hay manquito Mi gente Ya saben que escriben El chat ¿Verdad? Vamos a escribirlo Menos mil Porque se viene El verdadero Eri El rey de la emotiva Con las dos balas Empieza a rezar Me al de arriba Miren me mataste Esta Me mataste Pero tranquilo Oye lo que hay Yo soy tan bacano Que yo te diga A ver Ya me sacaste La primera ronda Que yo te diga A ver La verdad Ok vamos a ver Ven 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 no Ven no Ven Ven no 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 Tú no compones Papá No No duraste Ni un Segundo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te dejé un tiro Lido Te dejé un tiro Lido El de rata Disparame de lejos Es que mola Se ha causado un tiro Milkin Tú no compones Tú no compones El chat Todo el mundo Escribete ahí Menos mil Te dejé un tiro Papá Yo por eso estoy siendo orgulloso Porque te dejé Haciendo vida Haciendo vida En esta ocasión Tú no me vas a poder sacar Ni 300 de daño Porque te voy a meter Un menos 500 De acuerdo Vamos a aplastar Usando Yo espero que tú me vas a meter Un menos 500 ¿Qué fue lo que tú dijiste? A ver, tradúceme en español No entendí nada No te entendí ni vergas Vení Jesucristo soy yo Porque tú no está viendo Mírenme el pelo, señores Toma el pelo ahí Güey, 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 güey Güey, loco Pero es que lo que Diatro pues sería el y dos Está bien ya Cúrate, cúrate Ya, cúrate 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 Le estaba enseñando a la gente Mi cabello Y tú vienes Y me dejes Tiro, si lo Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Déjame curarme Cúrate, cúrate Ajá Viene pa' acá 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 Cúrate, cúrate Viene pa' acá Ajá De un lado Vamos a romper Que no me gusta No me gusta Tiene ventaja Ahí va Ventaja Ahí va A mí tú no tiene ventaja Ven Oh Oh Tiene rata Tiene fría Ok Es así de rata Ven Es así de rata Ven 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 Toma Lido Ven No Toma Lido Wey Toma Lido Que la sala Está empezando Todavía Vamos a ver El resultado final A ver que lo que Que yo no califico Tú verá ahora Cómo te voy a remontar Esto se va a poner feo Gente Díganme ustedes A ver Si ustedes dicen Que el idol puede entrenar Angie Coméntenlo Porque yo no creo Que el idol Tenga nivel Para entrenar A mi hermana Loco Confirme Gente Ustedes Confirme ¿Ustedes creen Que yo estoy capacitado Para entrenarla Sí o no? A dos balas Confirme Loco Angie Tiene una buena rival Angie Tiene a Camila Angie No está jugando Con Tilly Ni con cualquiera Es con Camila Camila es de PC También No Camila no compone Camila es que la deje ganar Ya te desfriamiento Ala Dejaste ganar Porque seguro Claro Claro Camila ya la deje ganar La gente está Espera ahí La gente está Espera ahí Diable no Me regalé Me regalé No está viendo Que yo soy el rey Tú no compones Tú no compones Es morita Me regalé gente Me regalé Me regalé Me regalé ¿De qué? ¿Me regalé de qué Mi King? Deja de quejarte Coño Díganle ustedes Mi gente Te calmate En el chat Debe Y ojo Ojito Mire Que la winzana Está vacía Mire Un poquitito Vamos a tomar No sé Voy a dedicar Recargar la winzana Hay que tomarse Su tiempo Para recargar Porque todo eso Es un procedimiento Si hablan Si hablan Que se cayó Un rato Que se concentra En el PP Gente Yo voy a hacer Más Ya con la winzana Ahora mismo Ustedes verán Que yo no me voy a mover La winzana No va a aparecer Llena ¿Qué hago insana No ni a winzana La winzana tuya no sirve Vení La winzana no sirve Está tonto Lo enseña ahora Tú ya no sirve La winzana tuya no sirve Compay Ven 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 Que la winzana tuya no sirve Quitate el enfriamiento Que rata el pan Mira como me quería matar Ahí Que rata Hey Tira tu paredes Mi rey Hey mi rey Cuando tú quieras Toto Yo me voy a meter Un botiquín ahí Bacanamente Hace que rompe tus paredes Llévate de mi Tira tu paredes Rey ¿Qué? Voy a dejar que te cubre Voy a dejar que te cubre Voy a dejar que me cubre Se rebonean la pared En esta sala Pero en la otra yo lo regalo Tranquilo No, no, no Arregla 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 Que te tiran lo bien Tú no compones No compones Oye Te curaste Primero tú curaste Y segundo tenía la pared de buquear No mames wey Yo lo voy a arreglar Arregla Tú lo compones papá Y mira Te dije que iba a aparecer la winzana No mire la de Jenny ¿Cómo lo hice? No lo sé Tú dime Esto es trampa Esto es trampa Gente, vamos a destruir mi pared Para arreglar esto Porque Lido Oye, lo chancé Lo chancé En esta ronda Lo chancé Oye Ay, Dios mío Gente Ya se pongan el padre Gente Díganme ustedes Oye lo que hay Dile Angie Que vaya preparando la PC Que se vaya preparando Porque su entrenador Irá a entrenarla Y no será yo aquí Sino que iré A su propia casa Oh my god Ya te sabes Iré a la casa de Angie Lo voy a entrenar en persona Para que se vuelva más insana Y le daré los verdaderos trucos Ven, dame de con los hermanos primero Vení Vení Ven y yo te vuelvo Ven y yo te vuelvo Yo no me quedo dado 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 Tú no compones Miki Hay algo que este joven No haga bien Me regalé el Hido Yo te estoy dejando Pero por lo menos Si tú dices que tú no me duro que yo Dime Tú no crees que yo soy El maestro calificado Para entrenar a Angie Porque mira Como te estoy haciendo así Pa, 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 pa Una pera Tú no compone el Hido Lo que tú no coche Que ahora Cheque ahora ¿Cómo es esto gente? Cheque ahora Cheque ahora Cheque ahora tú El menos 500 Que te voy a dar Voy sin piedad Mira Ah Mira Ah Tú quieres dispararme con drizzel Tú quieres dispararme con drizzel Ok Me dispara con drizzel De lejito Y después ven y coge la copeta Pero se le cuida Se le cuida Y mira como le mata Jajajajaja Ay Voy por ti Mi King Mira Ay 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 Me jodó la vida Gente Yo le doce y corre Gente Mírenlo 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 Coño No te corre tanto Man No te corre Te quiere curar la mala Mira Ven ven Que yo te me voy a regalar Para que me dé Ven Pero no te corre tanto Coño Yo te corre Yo te estoy aquí contigo Coño Tú te corre Yo te estoy aquí contigo Yo te estoy aquí contigo Mis pibes Mira ahí Míralo ahí No Míralo ahí No Míralo ahí Cubriendo Este tipo Es duro de matar No te corre tanto Compay Toma Está todo me mojote Ay me está haciendo mojote Mira Toma tu caja serido Güey pero como te pareciste Esto no me hago Así soy yo Un hombre De sorpresas Barón Díganlo te hay Díganlo te hay Lo de tono ya Sí o qué Acabo esta vaina ya Ya mi primo lo dijo Hay que acabar esto ya Vámonos perras Rata ese Rata ese Manga Enfriamiento Manga No Ven Ven El i2 Ven Que tú lo compones El i3 Ven Toma el i2 Ven Toma el i2 ¿Quién fue que te dio? ¿Quién fue que te dio? No fui yo Toma el i2 No Qué raro No sé si lo está 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 raro Papá el i2 No se raro No se raro No sé si lo está raro No sé si lo你就 No sé si lo siento No sé si lo está raro Eso no te avisa esto no puede ser espérate 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 porque te llevo 97 puntos arriba de tus dos manco como te atreves a usar contra los dioses ya la toma gente ustedes saben que yo quiero que entonces voy a tener que retornar a su hermano para darle la verdadera clase y creo que así disparando de ahora pero de que me confié de que a mí me sin pared ahora yo sí te voy sin par y yo te de toro porque te hago tres cambios de alma y te rompo el caco soy franchesco ay dios mío que ustedes quieren que hagamos con feeling me pongo de humilde con él y les regaló otra sala para que lo que conmigo y así como quiera no 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 tengo que ganar tengo que ganar tengo que ganar ven todo está el pinche año vamos a irlo ah si no tu estas no puedes negar no puedes negar que es medio rarito el otro soy gay y no tiene nada de malo no tiene nada de malo ser gay vení vení la emoticia insana gente tengo el pismal oeste por eso me está sacando esa ronda no 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 sin pismal o no me venga pismal lo que estoy diciendo hace rato que te componga que rompa tu pared no me venga con excusa porque si no no quiero cotorra díganle gente ustedes no le dije que arregle su paredes porque no quiero excusa así que tú está claro que yo con la copeta de tono y deberían darse por vencidos no pueden ganar me voy a cambiar un bien oigan gente a camila yo dejé que me ganara verdad pero camila si tú estás viendo este vídeo quiero enfrentarme a ti nuevamente y no te deja de ganar vale pero milas ahí está todo el mundo comenta camila para que sepa que la vuelva nuevamente y no la voy a dejar ganar ven y vamos con tu destino vamos a ver con el pide ya o no compone que no quiera venga que pasó mi king que tú no compones pero 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 tengo que admitir que tienes un buen nivel con las dos balas no mejor que yo no mentira tú eres duro a dos balas creo que eres mejor ahora media yo estoy seguro que no me va a ganar y si quieres hacemos pp m10 también para que lo compruebe ok mi gente 25 mil like y luego un pvp m10 ángel para que vea que él no compone y ojo otra cosa prepárense porque iré a entrenar a angie pire en persona pero si te creo que mientras más nivela y adquiera pues mejor para ella y pues aceptar el queridos entren a mi hermana ya que me ha ganado y pues será dos balas herido quiero que el entrenado bala a ver qué tal tu nivel y si ella mejora ya saben que no se viva media respeta por su lado para siente la presión con el agua instana no pasó segundo disparo en la cara a los dos y con los detonamos le hago emotes cuando le ganamos el mejor de esta región y tengo de hijo a todos los veteranos miren mi rango soy gran maestro